Buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo, soy el diácono Ramón Fernando Celeste de la comunidad bajo el manto de María Santísima, que dirige nuestro día y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Estaremos compartiendo con ustedes el evangelio de este miércoles 30 de octubre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Entonces uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero él os dirá, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá, no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojado fuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el evangelio de este día nos invita a luchar para entrar por la puerta estrella. Hoy camino de Jerusalén, Jesús se detiene un momento y alguien lo aprovecha para preguntarle si serán pocos los que se salvarán. Quizás al escuchar a Jesús, aquel hombre se inquietó. Por supuesto, lo que Jesús enseña es maravilloso y atractivo, pero las exigencias que comporta ya no son tan de su agrado. Pero, ¿y si viviera el evangelio a su aire con una moral a la carta? ¿Qué probabilidades tendría de salvarse? Así pues, pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús no acepta este planteamiento. La salvación es una cuestión demasiado seria como para resolverla mediante un cálculo de probabilidades. Dios quiere que todos los hombres se salven. Jesús responde, lucha por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Ni Jesús ni la iglesia temen que la imagen de Dios quede empañada al revelar el misterio del infierno. Como afirma el Catecismo de la Iglesia, las afirmaciones de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. El poema del sacerdote José María Olaizola resume lo que es este evangelio. Vengo a ti, Señor, cargado de intenciones, repleto de motivos, sobrado de palabras, lleno de méritos, cargo un enorme baúl de logros y, por si acasos, he acumulado propuestas, he hablado en tu nombre, he presumido de tu amistad, te traigo alardes de virtud y tablas de cumplimiento. ¿Por qué esta angostura? Abre más la puerta, que no logro entrar con todo. Me desespero, protesto, testiculo, me enfado, te llamo apremiante. Abre, Señor, ¿a qué esperas? Algún día comprenderé que para pasar he de soltar motivos, palabras y méritos. Puedo desprenderme de resultados, prevenciones y quitarme las medallas. Al fin despojado de apariencias y desnudo de garantías, será tu amor y tu gracia la única llave necesaria. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, compartan con sus contactos y en las redes este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.